¿Cuál es el marido? 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 ¡Suscríbete! 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 con el Fruan, el Fruan. Entonces, el Fruan, el Fruan. Mi mi nilipenda sana watoto, nampaka sasa nena wapenda watoto, pata hapa niki waona hapa nena poradi kasababu kuna watoto. Pa moja na watoto kitu cha pili, tangu utoto nela kua nela fenda sana kamba watoto wa jifonuse kitu. Nelipenda kusema waendelee na kitu. Isi utu kuwa watoto lakini tutaendelea. Na hii ni jambo lapili. Na shiuli hii na kazi ieni ienu yote iko katika hii kuendeleea. Asante ni sana sena meni. Nekini na furahi kuwa ona. Nena furahi sana kamba naendeleea vizuri. Asante sana. Asante sana. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.